La película comienza con un pequeño mensaje de advertencia, en el cual te alertan no pasar cerca de la granja Hanson. Todos aquellos que llegan a pasar por aquel sitio deben de tener mucho cuidado con el chico de la cara derretida. Luego de esto, vemos a un pequeño jugar tranquilamente cuando repentinamente es atacado y metido en este saco. Por descuido de uno de los niños, el pequeño termina vuelto en llamas. Rápidamente los padres del infante llegaron para auxiliar a su pequeño. Al llevarlo a la orilla se dieron cuenta de que el rostro del niño quedó completamente desfigurado. Su padre se dio cuenta de quienes le habían hecho eso y tomaría venganza en contra de ellos. Un tiempo después, la madre del niño no soportó ver a su hijo con el rostro desfigurado. Debido al gran dolor que sentía, la mujer salió de casa para adentrarse en el bosque y así llevar a cabo su plan. El marido de ella se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer, pero desgraciadamente llegó demasiado tarde. El pequeño y su padre ahora vivían solos, aunque el hombre tomó la decisión de conservar el esqueleto de su difunta mujer. Acá seguiremos la historia de esta familia que van a pasar un lindo fin de semana, pero sinceramente nadie a excepción de la esposa se lleva bien con él. Ya que él solo es su padrastro, todos son hijos de ella. Para continuar necesito presentarte a los personajes. Ella es Katie. Ellos son sus hijos Toby, Sam y Jessica. Él es Kurt, el novio de Jessica y el viejo amargado es Wesley. Durante todo el viaje, Toby se la pasa discutiendo con Kurt y con Weasley por cosas sin sentido. Tras manejar algunas horas, Katie se da cuenta de que la carretera por donde iba no estaba marcada en el mapa. Ella le sugiere detenerse para pedir indicaciones y regresar al camino. Wesley bastante molesto acepta pedir indicaciones, acercándose con este hombre que parece sufrir algún desorden mental. Por cierto, él es el padre del niño que miramos al principio y se llama Hunt. Wesley le pregunta a Hunt si conoce el camino para llegar a la granja Hanson, a lo que el hombre responde que aquel sitio se encuentra tras las colinas. Una vez que continúan su viaje, el semblante de Hunt cambia revelando que no estaba enfermo y que quizás esté planeando algo malvado. Luego de manejar algunos minutos, Wesley decide parar para descansar un poco y apreciar lo bello de la naturaleza. Él y Kurt irán a buscar leña mientras Katie y su hija montan las cosas del camping. Al caer la noche todos disfrutan de la tranquilidad del monte. Acá Kurt y Jessica revela que son veganos, algo que molesta a Wesley. El tipo decide ir al camión para traer bolsas de comida, pero termina molesto ya que encontró el teléfono de Toby. Wesley bastante molesto arroja el celular de Toby al monte ya que no quería ningún aparato electrónico cerca. Más tarde todos se disponían a descansar para continuar con su viaje al día siguiente, pero el pequeño de Sam asegura que miró al hombre que les dio indicaciones por la mañana. Kurt decide salir a investigar y ver qué es lo que estaba sucediendo. Al caminar un poco, el chico termina encontrándose con Wesley quien también aseguró escuchar ruidos extraños, además de que los dos salieron a fumar. Justo en eso, inexplicablemente la casa de camping donde se estaba quedando Wesley y su esposa comienza a prenderse en llamas. Desgraciadamente Katie seguía adentro lo que quizás supondrían su muerte. Por suerte consiguen sacarla de ella a tiempo, aunque la mujer sufre múltiples quemaduras en brazos, cara y espalda. Wesley intenta llamar a una ambulancia con el teléfono de emergencias, el cual estaba escondido en el auto, aunque misteriosamente este había desaparecido. Al intentar arrancar el vehículo, extrañamente este no funcionaba. El hombre tiene la idea de continuar caminando hasta la granja Hanson, donde quizás les presten su teléfono y así llamar a la ambulancia. Luego de caminar varias horas, finalmente llegan hasta aquel sitio, donde las cosas se van a complicar un poco para nuestros protagonistas. Solo llegar a aquel sitio, Wesley y los demás se encuentran con este hombre que trae una motosierra. Tras ellos aparece Hunt, quien le dispara a Wesley en el pecho y comienza a perseguir al resto de la familia. Jessica y toda la familia son capturados y puestos en jaulas de metal, donde este hombre se encarga de cuidarlos. Hound entra en aquella habitación para decirle que ahora serán su ganado. En eso el hombre de la motosierra, que por cierto es el niño que miramos al principio de la película, comienza a marcar a Jesse y estaba a punto de seguir con el niño, pero Hunt le dice que no le haga nada. Acto seguido, el hombre electrocuta la puerta para que nadie pueda escapar. También descubrimos que Wesley seguía vivo a pesar de que le dispararon en el pecho. Extrañamente, Hunt se sienta junto a ellos para contarles cómo fue que comenzó toda esa idea. Hunt comienza a contarles sobre la muerte de su esposa y cómo fue que decidió quedarse con el cuerpo de ella. Un tiempo después, fue a la casa de los niños que habían destruido a su familia, donde dispara contra todos en la casa. Pareciera que el único sobreviviente sería este chico, pero el hombre consigue derribarlo de un disparo. Luego capturó a la familia y los puso en jaulas como animales. Ahí el hombre culpa a los niños por lo que le estaban pasando. Y si es que ellos tuvieron la culpa. En ese momento llega Hunt, quien trae a uno de los niños atados como si fuera un animal, además de haberle desfigurado por completo su rostro. Al fondo de la habitación, el hijo de Hunt se asoma con una máscara hecha de piel humana, pero resulta interesante ver que no es la del niño, sino la de alguien más. Hunt se va de aquel sitio dejando reposar al ganado, además de llevarse al pequeño Sam. En eso, Weasley dice que probablemente los usen para hacer nuevas máscaras. Esto hace que Kurt entre en pánico colocando las manos sobre la puerta. Acto seguido, sus manos se desintegran debido a la alta tensión eléctrica. El chico intenta escapar pero justo llega el sujeto de la motosierra, quien lo mata al instante. Hunt llega hasta este sitio con un balde cubierto de hielos, el cual tira a esta pequeña cueva donde están estos dos sujetos con el rostro vendado. Esa misma noche, Weasley es liberado por el hijo de Hunt ya que él era parte de aquella organización y planeó vender a Katie y a su familia. Cuando Weasley estaba saliendo de la habitación, Toby alcanza a verlo contándole a su madre que los había traicionado. Ingenuamente, la mujer piensa que el chico miró mal. Wesley golpea a Hunt y su hijo por marcarlo como una vaca, ya que eso no era parte del trato. En aquella habitación había un cuarto sujeto quien le entrega el maletín lleno de dinero a Wesley por vender a su familia. El hombre planeaba recibir el dinero directamente de un sujeto conocido como el carnicero, pero las cosas no fueron así. Wesley estaba por irse de aquel sitio cuando es capturado por el hombre de la motosierra y puesto nuevamente en las jaulas con su familia. Ahí Weasley revela que él fue quien prendió en llamas la casa de campaña donde estaba Katie, además de que pronto se iban a convertir en un delicioso platillo. En ese momento, Toby le rompe el cuello a Weasley haciendo que muera al instante. El hombre de la motosierra se lleva a Tommy para torturarle, aunque el chico consigue escapar gracias a una barra de metal. Una vez muerto, lo deja en su cama y este se viste como él para rescatar a su familia. De regreso con Katie y su hija, Jessica tiene la idea de fundir la batería que suministraba energía a las rejas, pero para esto, ella necesitará que Katie le extraiga sangre a Wesley. El plan de Jessica sale bien y consigue escapar de la jaula, pero justo escucha que alguien se acerca. Al abrir la puerta noquea a Tommy quien estaba disfrazado como el hombre de la motosierra. Desgraciadamente, ninguna de las dos chicas se dio cuenta de esto y Jessica mete a su hermano al horno. La chica vuelve a escuchar que alguien se aproxima al lugar. No teniendo opción, termina escondiéndose ella junto a una motosierra dentro de un contenedor de agua. Al abrir la puerta vemos que se trata de Hunt y un amigo suyo, quien le pide que se lleve uno de los baldes donde estaba Jessica. Hunt comienza a contarle a Katie que él ya había capturado a gente durante años, pero que solo una persona consiguió salir viva de ahí. Ese hombre era Everett, el padre de los niños que quemaron a su hijo. Everett consiguió salir de ahí gracias a una distracción por parte de Hunter, y que cortó los pies de su esposa y sus dos hijos. Acá pasamos con Jessica, quien consigue escapar del contenedor y llega hasta esta casa, donde esta pareja estaba cenando tranquilamente. Ellos intentan tranquilizar a la chica diciendo que llamarán a la policía, pero ella termina dándose cuenta de que no estaban cenando carne de animal. Jessica consigue amenazar a la pareja para que le revelen a quien le marcaron en realidad. Según el hombre, le marcaron al proveedor de su carne conocido como el carnicero, quien ya venía en camino. Jessica espera aquel sujeto quien descubrimos se trata de Everett. Ella consigue noquearle y robarle la camioneta para rescatar a su mamá y a su hermano. Al llegar a la granja, la chica intenta sacar a su madre de la jaula, pero ella se las ingenia para que abra las dos puertas, la del horno y la de la jaula. En eso llega Hound para detenerlas, pero sorprendentemente Toby seguía vivo e intenta acabar con él. Como Jessica no sabía que era su hermano, le dispara en la cabeza y ata a Hound. La chica coloca a los hombres frente a frente para que se digan toda la verdad. Jessica le revela que Everett siempre fue su proveedor, a lo que Hound le revela a Everett que su hijo seguían vivos y que estaban muy cerca de ahí. El sujeto pide verlos, pero Jessica le dice que la única condición para que esto suceda es que le dé la lista de todos sus clientes. No teniendo opción, el hombre termina aceptando dar la lista de todos sus clientes. Después de esto, Everett es arrojado a la cueva que vimos antes, donde estaban sus dos hijos, quienes al no reconocerle terminan devorándolo. Jessica le pide a su madre que escapen él y su hermano lo más lejos que puedan. Ella se irá de ahí una vez que los clientes paguen por todo lo que hicieron. Un tiempo después, vemos que Jessica consiguió capturar a todos los clientes de Everett. Como Hound también hizo daño, le obliga a meterse en el horno para que él también tenga su castigo. La chica sale de la granja dejando a toda esa gente encerrada en ese lugar. Después vemos que carga el arma y así termina esta película. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Jevi y nos vemos pronto. Adiós.